5, 5 a Camillo, hace su tiro, la falla, la vuelve a recuperar, el número 4 para el 5, detrás de la Camilla, hace su tiro, la vuelve a fallar, la recupera, la hace sus 2 puntos. El número 7 de Oaxaca, buscando cómo hacer su tiro, le tratan de ver que se le roban la pelota, su compañero, se mete, hace el tiro, la pelota que se va para afuera. La prueba, laά lo que sale, la mañana, la sextira, la sextira, la verdad, laắmcha, la vuelta, ese área. El número 7 de Oaxaca, en eleriezo, se encuentra la zona intacta, la сделать la función bien óptica en el mercado, ¡Suscríbete! 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 para Oaxaca el número 3 que hace el 3, se mete la falla, la recupera el 5 para el 4 el 4 que hace, se va la falla el número 7 que hace su tiro de 3, 3 puntos 5 a 4, favoreciendo Oaxaca el número 5 para Camello la lleva, la lleva se la roban para el 3 el 3 se mete, solito la lleva al 4 el 3 se hace su tiro el número 7 de Oaxaca entrando, está adentro se va la falla la recupera el 2 compañero está a 2 puntos más el número 5 va en su tiro de 3 la vuelve a recuperar ahora el 4 el 4 se la tapone a Oldery cuenta 9 a 5 favoreciendo Oaxaca falta del 11 hay 2 la falla cuenta un punto 10 10 a 5 10 a 5 10 a 5 leo Camello ahora el 11 que hace el 11 se mete se va falta de él 3 y hay 2 cuenta un punto Cuenta 7-10 Arriba Oaxaca El número 0 para el 3 El 3 haciendo su tiro Se sale, la recupera Yicoquine con el número 5 La recupera el 3 La recupera el 3 Cuenta, hay uno más Cuenta Relota para Yicoquine 13-7 Favoreciendo Oaxaca El número 5 para el 13 El 13 que hace, se va Se mete Regresa para el 11 Se le quitan la pelota Se mete, hace su tiro No le cae, la recupera el 0 El 0 al 7 El 7 que es, se trata de meter Cuenta Oaxaca Oaxaca El número 5 Quien es el número 5 El número 4 se mete Falta Dery Falta Dery Falta Dery El número 11 Yicoquine Yicoquine con la pelota El número 4 El número 4 para el 5 El 5 al 11 El 11 Buscando hacer el tiro La falla Recupera el 7 El número 7 se mete ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué hará? El número 7 ¿Qué hará el número 7? El número 7 Allá va Camello Para el 5 Otra vez para Camello Llegamos Norte Oste Volta para Oaxaca Dos puntos Nos llevamos acá El tres, solito Diecinueve, siete Cuenta, hay uno más San Marcos y Booker, siguiente partido Siguiente partido, Booker y San Marcos El número tres Haciendo su tiro Tres puntos ¡Vamos! ¡Adiós!